Y sigue la decoración exterior del camioncito, con Philly el muralista. Que hizo un trabajo que nos encantó y al que recomendamos ampliamente. Después ya solo faltará la pintura de fondo. Y es hora de instalar el boiler y la regadera, con Thiago observando curiosamente lo que hace Adrián. ¿Qué? 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 No, no, Gareth, porque te acuerdas. Te acuerdas. Te acuerdas, papá. A ver. Te acuerdas. Está tibioso. Y. Y y en cosa del dólar. John Marcus, lo escuro. Deja de fondo, cryptocurrency. Dalla de losinos en nuestro lugar. Nuestra fuerza de llamados. Hay una셋 cuchara. Es madre. Dalla de losinos. Embsía 3 oz atrás. animal de muñe. ¡Suscríbete al canal! 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 From up here The world seems small We can sit together Márame, márame Márame las manitas It's so beautiful You and me Hey, tienes que mover las manitas ¿Ya? Hey, tienes que mover la manguera Mueve así, las manitas, para que le limites. Sí, mueve las manitas. Y él muy concentrado, tratando de hacer lo que Adrián le decía. Hermoso. Mueve. Sabemos que tendremos que cuidar el agua que llevamos, por lo que trataremos de bañarnos en lugares donde haya regaderas. Pero si no encontramos, tenemos en casa donde bañarnos y con agua calientita. Música 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 Música